Hoy tengo una oportunidad de trading urgente para vosotros. Acabo de entrar en una operación hace solo unos cuantos minutos. Voy a explicarlo aquí, en este vídeo. Os voy a dar esta oportunidad de trading. Vamos a hablar de por qué subimos ayer y de lo que espero en un futuro próximo. Y también para largo plazo, para Bitcoin. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y qué buen pump tuvimos ayer. Qué buena subida. Cuando lo dejamos ayer, estábamos probablemente dentro de esta vela o en esta vela ayer. Y lo que pudimos ver es que los datos del IPC que salieron ayer fueron positivos para el mercado. Salimos con un 8,5% y la expectativa era, creo, del 8,7%. O sea que, como sabéis, he estado diciendo que creo que la inflación va a bajar. O sea que creía que los datos de inflación iban a ser probablemente más bajos de lo esperado. Y vimos esta subida como consecuencia de ello. Vimos esta subida. Pero lo que también decía ayer es que todavía hay que ir con cuidado porque aunque vayamos a tener una buena subida, probablemente nos encontremos con cierta resistencia en la caja naranja. Aquí mirad esto. Hemos subido, nos han rechazado de la caja naranja y seguimos bajando. Esto fue, a ver, bajamos un 3% desde el borde de la caja naranja, pero luego encontramos algo más de impulso. Pero la cuestión es, por supuesto, podemos cerrar por encima de la caja naranja. Por eso hay que prestar atención a estos niveles. Estos son muy importantes y esto puede ayudarnos a ahorrar dinero y a que no nos destrocen haciendo trading. Pero lo que podemos ver es que si hacemos zoom out podemos ver que al menos hemos hecho un máximo intradía. O sea que tenemos este máximo aquí y tenemos este aquí ahora, que es más alto que este. O sea que podéis ver la tendencia es alcista. Pero dicho esto en el balance de probabilidades, estamos muy cerca del borde de la caja naranja aquí, por supuesto. Pero todavía tengo que pensar que hay una buena posibilidad de que tengamos un pequeño respiro. Y, bueno, podríamos volver a bajar hasta que finalmente rompamos esto. A largo plazo las cosas siguen igual. Llevo diciendo desde hace unos cuantos meses que todo apunta a que esto va a ser el fondo. Cuando estábamos en estos niveles, por supuesto, cuando todo apuntaba a que esto era el fondo, ahora estamos sentados con unos beneficios decentes. Hemos subido un 45% en Bitcoin. O sea que a largo plazo nada ha cambiado. Sigo esperando que Bitcoin tenga precios más altos dentro de unos cuantos años. Y probablemente también dentro de unos cuantos meses, que es donde estamos ahora. Pero para el corto plazo inmediato hay que entender que también tenemos este canal. Y esto es algo con lo que ya hemos hecho buenos beneficios operando con esto. Parece, a ver, es que parece de manual, ¿no? Sacando beneficios en la parte superior, ponernos en short en la parte superior y luego comprar otra vez en el fondo. E ir haciendo esto todo el rato, sacando beneficios. Hasta que esto falle, voy a seguir asumiendo que vamos a encontrarnos con una resistencia enorme aquí en el top, que es 25.654, en el top del rango del canal. O sea que ya veremos si podemos tener una subida aquí. Estoy esperando que esto, bueno, que suba un poco más. Tiene una tendencia al alza. O sea que si esto continúa, vamos a seguir subiendo continuamente, lo cual está bien. Bien, seguimos en una tendencia alcista dentro de esto, pero creo que la historia nos ha estado enseñando como este patrón nos está diciendo a la cara que lo más probable es que esto sea un punto de rechazo para Bitcoin. Por supuesto, al final vamos a romper a través de esto, pero hasta que lo hagamos sigo esperando que esto sea una buena resistencia para Bitcoin. ¿Por qué estoy entrando en una operación aquí? Aunque esto es mucho más alto, esto es 25.700, esto es 24.500. Esta es una pequeña operación. Entré aquí y tengo un stop loss muy, muy ajustado. Básicamente mi stop loss está justo por encima del máximo de esta vela. O sea que en Bybit he entrado en esta operación hace solo unos minutos cuando empezaba este vídeo, o sea que todo está fresco para vosotros. Mi stop loss está en, a ver, 24.810. Es un stop loss muy, muy ajustado. Pero si nos calmamos un poco, si vemos un poco de respiro, si no rompemos a través de esto, tenemos una caída, bueno, van a ser buenos beneficios también. Y esto es lo que estamos intentando hacer, intentando maximizar el trading intradía. Aunque a largo plazo sigo creyendo que Bitcoin se va a volver loco, va a estar a precios mucho más altos en el futuro. Pero estamos intentando también aprovechar estas pequeñas oportunidades aquí. Y la operación fue introducida en Bybit y si queréis reclamar 4.530 dólares en bonos podéis registraros en Bybit hoy y reclamar este bono. Y empezar a operar por vosotros mismos. La única cosa, la última cosa de la que también quiero hablar es Ethereum, porque Ethereum se ha vuelto absolutamente loco. Y la fusión de la red de pruebas se ha completado, oye, bueno, hace unas horas con éxito. Estamos en camino de tener esa fusión en la red principal de Ethereum, creo que el 19 de septiembre. O sea que esto es muy pronto y eso va a ser una locura. Pero mirad estos niveles, solo quiero enseñaros lo bonito que es esto. Después de tener unos cuantos rechazos aquí, apoyo, subimos, nos rechazan aquí, encontramos apoyo de este nivel, bajamos. Encontramos apoyo de este nivel, subimos, encontramos apoyo aquí y ahora estamos luchando por superar este nivel. De hecho, estamos haciendo unos cuantos máximos más bajos también. O sea que estos niveles, si conseguimos romper a través de este nivel, el siguiente está aquí arriba, en 2100 básicamente. O sea que si rompemos este nivel, podemos esperar una buena subida hasta el siguiente nivel, según este gráfico de aquí. O sea que felicidades a todos los que habéis estado en una operación de Ethereum y comprasteis en la parte inferior. Es una operación fantástica. Los mercados tradicionales también han reaccionado bien, por supuesto. Podéis ver que nos estamos acercando a este nivel de resistencia aquí. De hecho, yo diría que la gente se está precipitando, empujando el precio un poco hacia abajo aquí. Pero antes de que subamos a este nivel, estuvimos muy cerca de que fuera rechazado. Ya veremos, ya veremos si podemos encontrar algo más de impulso y romper a través de este nivel. Pero como he dicho, estamos en resistencia aquí en los mercados tradicionales y en Bitcoin. Por supuesto, si los mercados tradicionales tienen una buena subida, esto también va a llevar a Bitcoin a subir. Pero por ahora estoy en este pequeño short porque quiero aprovechar esta oportunidad. Ya veremos si vamos a tener lo mismo que hemos estado viendo aquí recientemente, siendo rechazados aquí unas cuantas veces. Aquí múltiples veces en realidad. Aquí también ya veremos si esto va a ocurrir ahora mismo. Estoy preparado para que esto se rompa. De hecho, espero que más pronto que tarde se rompa y se produzca una subida enorme. Y por eso estoy usando un stop loss. O sea que así no me arruinaré si esto ocurre porque no sé, sé lo que va a pasar. Pero va a pasar ahora mismo. Es lo que vamos a tener que averiguar. Pero si no ocurre, entonces voy a hacer buenos beneficios en esta pequeña operación a corto plazo. O sea que, ¿qué pensáis de todo esto? Hacedmelo saber en la sección de comentarios. Gracias por ver este vídeo. Últimamente hemos estado machacando el mercado. Gracias y nos vemos en el siguiente.